El Teniente de Alcalde Delegado de Bibliotecas, Manuel Melero, ha acudido en la mañana de este lunes a la playa de Torre Guadiaro para estrenar el servicio este año. Melero señaló que esta playa, que es la que tiene mayor afluencia de bañistas de todo el municipio, cuenta por sexto año consecutivo con este servicio de la red municipal de bibliotecas. Además de los libros con los que cuentan aquí mismo, se ofrecen a dar todas las facilidades a los usuarios para acceder a cualquier ejemplar depositado en el resto de la red. Se trata, por tanto, de un proyecto importante, consolidado y en este caso ofrecen libros no solo en español, sino también en otros idiomas para que puedan disfrutarlos los visitantes llegados de fuera de nuestro país. Bueno, un año más para nosotros es importante la red municipal de bibliotecas, la inauguración de la biblioteca móvil, sobre todo en Torre Guadiaro, que es una playa con mucha audiencia para todos nuestros visitantes, nuestros turistas, tanto personal nacional como extranjeros que vienen a visitarnos. Este es el quinto año que tenemos la biblioteca móvil, es un servicio que presta el Ayuntamiento de San Roque en Torre Guadiaro, a todo el personal de Torre Guadiaro, San Enrique, visitantes del campo de Gibraltar y de fuera, con una existencia de unos 200 libros, sin embargo, se pueden pedir de cualquier idioma y al día siguiente desde la red municipal de biblioteca disponemos aquí a disposición de todos nuestros clientes la lectura que quieran tener en la playa. Durante este año vamos a estar más de un mes y yo creo que es un servicio que el Ayuntamiento nunca debería de perder con cara a un servicio que se presta cultural a todos los vecinos y un otro activo más para nuestras playas. Todos los bañistas que se acerquen a Torre Guadiaro durante la temporada de playas que finaliza el 31 de agosto podrán retirar gratuitamente en préstamo en horario de mañana de 11 a 13.30 horas de lunes a viernes cualquier libro de la red de bibliotecas de San Roque. La biblioteca móvil cuenta con alrededor de 300 títulos destinados a todas las edades y gustos. Existen libros infantiles, manuales prácticos, novelas, revistas y una gran variedad de temas que resultarán de gran interés para pasar un rato agradable. El personal encargado de la biblioteca móvil estará a disposición de los ciudadanos para facilitar cualquier título que no se encuentre en la biblioteca móvil y sí en cualquier sucursal de la red de bibliotecas de San Roque.